Y tenemos otra importantísima invitada en el Estudio de México al Día, está con nosotros Laura Martinele, ella es coordinadora del Consejo Científico, con quien hablaremos de un proyecto en verdad que vale la pena que le demos seguimiento, van a estar con nosotros constantemente en el Estudio de México al Día, del Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria. Laura, muy buenos días, es un placer saludarte y en primera instancia platícanos de qué se trata CLIA, ya di un avance, pero tú nos podrás profundizar al respecto. Claro que sí. Bueno, antes que todo, muchas gracias Omar, muchas gracias Pati. Bueno, yo sí estoy muy contenta de estar trabajando en el Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria, porque es un proyecto que realmente creo que es importante para todos, además de apasionarme personalmente, pero es un proyecto que trata de esclarecer todos estos temas que muchas veces son como confusos y escabrosos por la cantidad de información que tenemos, muchas veces poco clara de qué son los alimentos, cómo funcionan en el cuerpo, cuáles son buenos, cuáles son malos, qué dietas son correctas, qué no, y leemos por todos lados, en revistas, en blogs, en todos lados, todos opinamos, y muchas veces la información que acabamos teniendo es tan confusa que ya no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, justamente la idea del Consejo fue tomar información de primera mano, irnos al fondo, a la base de todas estas investigaciones y trabajar directamente con institutos de investigación, con universidades y personas que generan este conocimiento y poder transmitirlo de primera fuente al consumidor para que poco a poco se vaya esclareciendo todos estos temas que realmente a veces nos confunden a todos. Así es, Laura, tú has tocado un punto muy interesante, que es una gran cantidad de información, sobre todo que se da a través de las redes sociales. Como tú nos explicas, este es un consejo científico, es decir, la ciencia por sobre la charlatanería y todo. ¿Cómo se relacionan con las instituciones para precisamente que esta información de primer nivel, en lo que tiene que ver con la alimentación, llegue clara y precisa a los consumidores? Bueno, justamente el Consejo trata de ser interdisciplinario. Entonces, bueno, sí tenemos la parte académica de los científicos. Otro punto importante, porque el Consejo lo formamos varias personas, bueno, es un consejo, ¿no? Y una parte fundamental es la participación con los medios de comunicación. Nosotros pensamos que es una parte esencial, son como un altavoz para toda la información que nosotros quisiéramos difundir. Y bueno, los primeros intentos que estamos haciendo en este relanzamiento, porque en realidad CLIA funcionó ya hace, bueno, empezamos en el 98, funcionó 10 años aproximadamente, y luego, pues por X, ahorita no vamos a meternos en eso, pero tuvimos un periodo de descanso y desde el año pasado empezamos a relanzar CLIA justamente por ver la necesidad de aclarar. Pero bueno, parte de las personas que trabajan en CLIA son comunicadores como ustedes. Y bueno, uno de nuestros objetivos principales es abrir canales como el que ustedes nos están ofreciendo ahorita para poder comunicarnos con el consumidor en general, ¿no? Y poder difundir, no conmigo especialmente, sino con personas que realmente manejen los temas, porque cada tema tiene su fondo distinto y que puedan ir aclarando todas las dudas que tenga el público. ¿Qué pueden ver en la página de Internet, que está muy completa, yo lo estuve analizando, obviamente la ciudadanía, y si ofrecen otras alternativas, además de esta plataforma, para que la ciudadanía se acerque y tenga precisamente estas guías? Bueno, sí, además de los canales como los que estamos ahorita, tenemos en la página de Internet una cantidad de información y tenemos dividido entre sectores, que son los que estamos trabajando ahora, que es cómo comprar, entonces, cómo el consumidor puede llegar al súper y saber qué es lo que ve, cómo ver una etiqueta, qué le dice la etiqueta, y de ahí qué información puede obtener, cada individuo tiene requerimientos distintos y entonces cada uno tendrá su visión, ¿no? Pero queremos, como consejo, hacer que ellos se entiendan. Entonces, se sube esta información a la página de Internet, tenemos un blog, tenemos también comunicación con los consumidores a través de Twitter y, bueno, estamos trabajando en todas las redes sociales, en todo lo que podemos ahora y nos queremos ir metiendo por donde podemos. Y por supuesto que vamos a continuar con estas colaboraciones, pero ahí me gustaría preguntarte, Laura, en este momento de todo lo que se dice, porque es una cosa impresionante, ¿qué les preocupa a ustedes como un consejo científico de todo lo que se dice en cuanto a la alimentación? Pues yo creo que hay cosas preocupantes en el sentido de, se me viene ahora en la cabeza, el ser como radical, a lo mejor toda la línea que hay ahora sobre lo exageradamente orgánico, naturista, que es muy bueno, yo no digo que no, pero también como satanizar cosas que probablemente tampoco son tan malas. Entonces, como el poder entender que realmente el consumo de hoy en día ya no es el consumo que teníamos hace dos siglos, que la gente ya no puede tener sus huertas, sus cosechas. Entonces, definitivamente tenemos que echar mano de muchas opciones que hay. Entonces, bueno, habrá productos industrializados que habrá que comprar. ¿Qué tan buenos son? ¿Qué tan malos son? Realmente, entonces, es quitar mitos o dar información y justamente aclarar, ¿no? Con información creíble, científica, todos estos puntos. Finalmente, lo que es información precisa, ¿no? A los consumidores. Muchísimas gracias, Laura Martinell, por estar aquí con nosotros. No, pues mil gracias a ustedes por invitarnos. Y seguimos platicando. Ojalá sigamos aquí con muchos problemas. Seguro, seguro vamos a seguir platicando. Así que esta es solo la introducción. Muchísimas gracias. Una pausa y más. Gracias.